KeyBrons, hoy traigo un truco, un truco muy interesante ¿Qué pasa KeyBrons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO En el día de hoy, ¿qué es lo que os traigo? Pues os traigo un truco bastante interesante, ¿vale? Que, ya os digo yo, que nos puede venir bien, nos puede venir bien y me diréis, ¿para qué? Pues bueno, ahora os lo explicaré KeyBrons El truco consiste en acumular nuestros Pokémon, ¿vale? Nuestros Pokémon de recompensa de investigación de campo O sea, siempre que nos salga un Pokémon de recompensa de investigación de campo Lo podemos acumular Y me decís, ¿acumular cómo? Pues sí, pues que de golpe y borrazo puedas Que te vengan 20, uno tras otro, uno tras otro, pam, pam, pam Y así puedes poder hacer cositas con ellos No, la verdad que está muy chulo Dices, no, es que ahora no tengo tiempo de capturarlo Pero quiero conseguir el sillito de hoy Pues lo coges y ya os diré ahora mismo Cómo funciona todo, ¿vale? El truco es gracias a Atómico24 Arroba Atómico24 Que me lo ha pasado por Twitter Muchas gracias Un saludo y un besito desde aquí Atómico, nos vemos Lo dicho, KeyBrons, si queréis Os explico un poquito cómo funciona el truco, ¿vale? Que es la verdad que va bastante bien Vale, KeyBrons, lo primero que tenemos que hacer Es, pues bueno, conseguir misiones de campo, ¿vale? Que nos den de recompensa un Pokémon Como por ejemplo, estas Lo que os tengo que decir también es que, por ejemplo Yo le doy aquí, ¿vale? El truco consiste, simplemente es esto, ¿vale? Yo estas tres las tengo ya hechas Para ir más rápido, ¿vale? En el tema de haceros el vídeo Pero bueno, no hace falta que las tengáis todas Vosotros vais haciendo normal Y si os dan en una, pues revivires Pues bueno, cogeros revivires y ya está No pasa nada Pokéballs o lo que sea, ¿vale? Pero cuando queráis podéis acumular estos Pokémon Y me explico, ¿vale? Le voy a dar a esta misión Si me deja, ¿vale? Perfecto, consigo el sello del día Que no lo tenía, ¿vale? Y me sale un Growlite, ¿vale? Yo digo, ostras, un Growlite aquí De 451 puntos de combate Y digo, pues no No te quiero capturar No te quiero capturar hoy, ¿vale? Salgo ¿Vale? Y aquí sigue el Growlite, ¿vale? Pero si yo le doy a esta, por ejemplo Me saldrá otra cosa, ¿no? O otro Growlite porque era la misma misión ¿Vale? Pero ese era de 500 y pico, ¿no? Pues este es de 458, ¿vale? Y ahora salgo Salgo Y aquí tenemos Fijaros que el Growlite este El que estaba aquí, ¿vale? Ahora ya no es Growlite, ¿vale? O sea, le doy otra vez Vale, ahora me entenderéis, ¿vale? Y ahora nos sale otro Pokémon Que en este caso es Jinx, ¿vale? Jinx de 1036 puntos de combate Pues digo, no te quiero ahora, ¿vale? Y aquí lo tenemos Y fijaros Tengo los tres Pokémon aquí acumulados Van por orden conforme los he ido abriendo O sea, me saldrá primero un Growlite Luego, cuando lo capture, otro Growlite Y luego Jinx Pero si yo ahora me voy a hacer misiones Fijaros que tengo mis tres espacios O sea, yo ahora mismo puedo ir A hacer misiones Que lo vais a ver ahora mismo, ¿vale? Ahora voy a ir a darme una vuelta Por qué paradas E intentar hacer misiones de este tipo Para acumular unos cuantos Y después Veremos cómo van saliendo uno tras otro, ¿vale? Y así, pues bueno Por ejemplo, pues yo qué sé Con una reclama, recompensas Tenemos, pues aquí a lo mejor Diez, veinte, treinta Pokémon Los que habéis querido Los que hayáis querido acumular, ¿vale? Y me diréis ¿Y esto para qué, Keybrons? Pues ahora mismo os lo explico Keybrons, mientras ando a por Poképaradas Os lo explico ¿Para qué puede servir esto? Pues Keybrons Yo creo que es un buen truco Por ejemplo Pues aquello que dices No, es que Primera, el ahora no tengo tiempo ¿No? El ahora no tengo tiempo De capturarlo Pues eso es fuera Lo dejas, le das Pum, fuera Adiós, ya está Pero luego dices Keybrons, si si acumulas Treinta, cuarenta Pokémon ahí Ojo, ¿eh? Acumular treinta, cuarenta Pokémon allí Y decir Cuando esté en casa Los capturo Tranquilamente, ¿no? Por ejemplo Yo estoy jugando Y dices Llegas a tu casa Te sientas en el sofá Te tiras Un trozo estrella Te tiras un huevo suerte Y a capturar, por ejemplo Todos estos Pokémon Que te has dejado acumulados Es un ejemplo, ¿vale? Otra de las maneras Pues es Yo quiero acumular Porque me voy a un centro comercial Esta tarde Que está chetadísimo, ¿vale? Por ejemplo Y dices Voy a capturar con la pulsera ¿Vale? Te tiras un huevo suerte Un trozo estrella Te pones a capturar con la pulsera Como si no hubiera mañana Y mientras ¡Fa! Vas tirando De todas estas recompensas Que tienes estos 20 o 30 Pokémon seguidos Además Tengo que deciros Que estos Pokémon No se escapan nunca O sea Os recomiendo que a todos los Pokémon Que os salgan de recompensa Es como Mew, ¿vale? No se escapan nunca Le podéis O como Moltres Le podéis tirar piña a todos O sea Trucazo Piña a todos los de recompensa No se escapan nunca Así que Keybrons Ya lo sabéis Podéis acumular Y directamente tirar la espiña a todos Así que Si os parece bien Voy a coger más ¿Vale? Para que veáis como abro Pues yo que sé 4 o 5 a la vez ¿Vale? De estas Que está churro Ya veréis Vale Keybrons Ya tengo todo medio preparado ¡Anda! Se me abre un huevo Pues bueno Pues bueno Vamos a abrirlo Ya que estamos ¿No? ¿Eh? No vamos a hacer ascos A la abertura de un huevo Bueno Dios mío Que todavía salgan Esfil de De los huevos Vale Keybrons Os comento ¿Vale? Os lo voy a enseñar por aquí Perfecto Bueno ahora no habrá ningún Pokémon aquí Pero bueno Ya os digo Yo puedo seguir haciendo Como veis Ahora tengo Todas las acumuladas Y tengo 3 recompensas ¿Vale? Esta por ejemplo De reclamar recompensas La he puesto para enseñaros De que yo puedo ir reclamando Otras recompensas Y cobrando ¿Vale? Lo que viene siendo Lo que viene siendo Las otras cosas Los otros ítems ¿Vale? Después por ejemplo Podría reclamar Esta recompensa Que vamos a ver Lo que es Es un Namel ¿Vale? Y lo voy a rechazar Otra vez Perfecto Y ahora aquí Tenemos solo una Que es la que voy a hacer Ahora mismo Y aquí tendríamos Growlite Growlite Jinx Y Namel A ver si consigo Capturar un Pokémon Con un tiro Supongo que ahí En la parada habrán ¿Vale? Voy a ver si consigo Hacer un tiro Un tiro para Para poder enseñaros Otro ¿Vale? Y mirar como Como se abren todos Uno tras otro Venga va A tope Aquí se ve que es la única Parada del mundo En la que no hay un Pokémon O sea Os quería enseñar Como hacerlo con Con cinco ¿Vale? Porque ya que tenía aquí La misión Pero es que no No encuentro Pokémon Y estoy aquí Dándole todo Venga va A tope Quebrons Tenemos un Roselia Por aquí ¿Vale? Voy a ver si consigo Hacer un tiro bueno Voy a esperar a que sea Grande la bolita Madre mía Quebrons Espero no capturarla Espero no capturarla Porque si no se me va a ir No, 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 no Dos No Y va y la capturo Quebrons Pues nada Lo haremos con cuatro Si os parece bien ¿Vale? Porque si no esto Si no esto Para que encuentre yo aquí En esta zona Un Pokémon Ahora mismo Como que no Como que no Vamos a verla ¿Vale? Pues lo he dicho Quebrons Este se podría acumular también Se pueden acumular tantos Como quieras Ya os digo A mí me Pues yo creo que es bastante útil Este truco Por eso os lo traigo ¿Vale? Vamos a reclamar La recompensa final Que sería Growlite Aquí lo vemos El primero de ellos ¿Vale? El de 451 De antes ¿Vale? Vamos a capturarlo Con piña Perfecto Y yo lo que voy a hacer Es tirar Ultras Porque a mí O sea Me viene bien Gastar Ultras Porque las Pokéballs Pues las uso Para la Gocha O para la O para la otra Mira ahora He tirado un tiro bueno Ahora se me abrirá La otra recompensa Si señor Pues bueno Aquí tenemos Growlite Perfecto Aquí está para la saca ¿Vale? Fijaros Ahora tengo este también Pero bueno Y ahora mismo Nos saldría Otro Growlite Si queremos Si queremos Acumularlo En esta Sería el Growlite De antes Pero antes voy a acumular este ¿Vale? Para que lo veáis Perfecto ¿Vale? Voltrop Que nos vamos de él ¿Vale? Y aquí tenemos todos los acumulados ¿Vale? Ahora nos tendrá que salir otro Growlite Si no me equivoco Este era de 453 ¿Vale? No 458 Luego Jinx ¿Vale? Y luego Namel Si no me acuerdo mal Y por último Uy Espera Y por último Este que acabamos de ver Este Voltrop Bueno ¿Qué? Señor Growlite Te quieres estar tranquilo amigo Que tienes que venir conmigo De todas Y te vas a venir con piñita Recordad que le tenéis que echar piñas Porque estos no se van Y así pues tenemos más caramelitos ¿Vale? Bueno Si os interesa el Pokémon en cuestión Si no pues nada No le tiréis ni piña ni nada Cogerlo y ya está ¿Vale? Siguiente Que va a pasar a ser Nuestro amigo Jinx Si no me No estoy equivocado Perfecto Jinx de 1036 Piñita Que no sé para qué le voy a tirar piña a Jinx Pero bueno Ahí lo dejo Yo se la tiro ¿Vale? Venga va Vamos a darle A darle caña Con esta Bueno Me voy a apoyar Porque con un dedo Es bastante complicado ¿Vale? Vamos a ver si hacemos un buen lanzamiento Bueno No hemos hecho un muy buen lanzamiento Pero bueno Aquí está Jinx ¿Vale? Y como podéis ver Pues eso Podemos ir reclamando Recompensas infinitas ¿Vale? Como si tenéis 30 Si tenéis las que tengáis ¿Vale? Y las vais acumulando Que esto es pues realmente Pues es útil Por ejemplo Que decía Es que yo es que en casa No tengo spawn de nada O sea no me sale nada Pues bueno Os guardáis unos cuantos ¿Vale? Ahora me tiene que salir Namel Perfecto Aquí lo tenéis ¿Vale? Pues os guardáis unos cuantos Quebrons Directamente os los guardáis Y a tope Y en casa pues podéis Pues jugar un ratito A Pokémon GO Si os guardáis 30 O así ¿Vale? Tenéis ahí Pues por supuesto Pues un buen rato ¿Eh? Capturando Pokémon Claro que sí Con piñita Pim pam Y para la saca Y eso Si queréis os tiráis un trozo de estrella O un huevo suerte Si vosotros lo que calculéis Que os va a venir bien ¿Vale? Venga Aquí tenemos a Namel Y ahora nos tiene que venir Nuestro amigo Sí señor Voltrop ¿Vale? Aquí lo tenemos Piñita también Perfecto Y nada Quebrons Este es el truco Sinceramente Aquí tenéis el trucazo Trucazo ¿Eh? Que yo creo que Que puede ser útil Lo he dicho Bueno A ver Voltrop Te vas a estar quieto ya amigo Venga va A ver si se viene ya Perfecto Quebrons Pues aquí tenemos El pedazo de truco De acumular Esas recompensas Esos Pokémon De las recompensas Como si no vieran mañana Podéis acumular Todos los que queráis Y luego pues bueno Capturarlos con piñita Cuando os vengan gana Claro que sí Espero que os haya gustado El trucazo ¿Vale? Yo creo que es un truco Bastante útil Pues para eso Acumular 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 Capturas en general Claro que sí ¡Vamos! ¡Gaybron Gamer! ¡Baila conmigo! ¡Baila conmigo! ¡Baila conmigo! ¡Baila! ¡Baila conmigo! CC por Antarctica Films Argentina